Música No, look at you, look at you I've been around the ocean Wow, it's almost there There's a little photo there We're going to make a photo I can see you I can't see you No, here is such a hot FUCK Everyone fills everything Amazing, there's a minute All clear ¡Suscríbete! Oh yo quiero que aquí te vas con la basura Si tu puedes ofrecer Es que no puede ser el que te cojan la basura ¡Ajame a mi bello! ¿Eh? ¡Ajame a mi bello! ¡Ajame a mi bello! ¡Ajame! ¡Cuídate! y voy a ir al rey, por que no te callas y voy a ir al rey, por que no te callas y voy a ir al rey y voy a ir al rey y voy a ir al rey y voy al rey aquí tenemos la mecánica antigua Ya que sé que las pateaban Se metía aquí estopa Con un cincel Una especie de cincel Casco antiguo Está preparado Ya le han dado aquí Alguna capa de fibra Madera Y fibra Esto es de la parte de uno, dos Pero además que lo tenemos perfecto Donde lo han recubierto todo de fibra Fíjate como se queda esto con el tiempo Y cada vez peor Este ya está hecho Y una vez que está todo recubierto de fibra El paso tres es pintarlo Y se queda como este O sea, aunque esté muy podría la fibra Y se deshaga Pues se puede hacer Más o menos así Aquí tenemos una follita Impeccable, ¿eh? Sí, el acabado en madera Épica Espereo, espereo Un plau Pues lo ves de lejos Te fijas Te fijas en un fondo negro Y con envases De... Este caso es como metálico De algún... Lipton De ese como... Dice... Ah, Lipton Es que... De ese de... De hacer el recorte Y queda genial, ¿eh? Y queda genial, ¿eh? Pues si nos fijamos Son culo de botella De plástico Algunos pintados Imagino Y otros eran originales Por el color Y luego con un... Eso negro es... Tubo de... De riego De... Procoteo De PVC Oye, genial idea Vale, aquí tenemos Un neumático de moto Convertido en... No sabía decirte A ver... A ver si consigo... Cogez lo que se vea bien Del color Y luego tenemos Las medusas Que son botellas de 5 litros Al final me pillanán Botellas de 5 litros Con unos... Con unas cintas También se dan de bolsa de basura A los de bolsa de plástico ¡Gracias! 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 Estos cabrones dicen día de descanso Mañana no hacemos nada Aquí estamos A 1500 Unos quedan 100 y pico de nivel Madre que los parió Este es un poco central Este es un poco central Este es un poco central Música ¡Gracias! 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 Vamos a poner el bocadillo y vamos a robar las colas. La cámara, la cámara, cuidado, a ver si va a quedar una gota. Las rutas no van a ver ni estelaguites ni estelaguites. Son rutas volcánicas, a rocha es alto, no tiene calcario. Durante toda la visita, cuidado con los degraus, cuidado con la cabeza, puede tirar fotografía si desejar. Los caños hay todos lados. Un musgo verde. Una levada. Dos. Una levada mejor a vos. Dos. Dos de cap Ridzas. Dos. Dos de cap Jadiak 제라 con la miseria. Holdz mocando el sol. Con la crema. Son Yep. Jesús alumínTheormun. Mejor de miro tienen el color. ¡Suscríbete! 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 Ahora la segunda parte es el Centro del Volcanismo, vamos ver una explotación que ocurre en el fiel, como una falsa de la banana, y pues vamos a hacer una viadilla, y va a girar el invadol al Centro del Volcanismo, por favor, acompañe el volumen de la iglesia, y por favor, acompañe el volumen de la iglesia, y por favor, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!